Echale, echale, echale Un homenaje A de ser la princesa Alicia Delgado Con la voz que acaricia corazones Verónica Gutiérrez Melodías Que siempre vivirán en nuestros corazones Arriba Cora Cora En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a soñar Es el lapicero, maldito papel Ellos son testigos de este loco amor Al escuchar este huayno no vayas a llorar Solo es un recuerdo de tu gran amor Adiós me despido, tal vez no volveré En mi firmamento te digo adiós Para que quisiera amor de ocasión Amor pasajero no quiero por favor Ya me he convencido del mal paso que vi Yo quiero un amor eterno para mi felicidad Los buenos momentos Los pasé a tu lado, amada mía Y ahora Ya no estás conmigo Lindo Ayacuchano Lindo Ayacuchano, ya me voy de aquí Es precios que tú me viste, muy pronto se acabará Te ruego que ya te olvides de nuestro gran amor Quizás el destino lo quise así Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no he de gozar La hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no he de gozar Aunque tu sonrisa no he de gozar La hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Que bailen, que gocen, que gocen, que bailen Feliz Gutiérrez Marcaya Y Gabriela Aronio Sera Vueltecita, vueltecita, vueltecita Vamos Nicolás, rojas, sabotecita Vamos Nicolás, rojas sabotecita Están bailando, están gozando Pero, 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 y acá Para la nueva generación Queda musicantina Kevin Pantigoso Y Alexis Contreras Murito Cora Cora y Acuchón Cora 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 C